Hola, ¿qué tal? Les saludo este miércoles 8 de junio del 2011, estamos a mitad de semana. Qué bueno que esté aquí con nosotros en el dictamen en línea. Esta es la información. Al inaugurar el primer diplomado en Seguridad Pública 2011, organizado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Colegio de Veracruz, el gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa aseguró que el tener un clima de seguridad pública es una de las obligaciones del estado y el gobierno de Veracruz, la asume con responsabilidad. Dijo también que comparte la visión de los especialistas de que el fenómeno delictivo responde a múltiples orígenes y que su combate efectivo debe atenderse desde sus causas. Por ello, en Veracruz han puesto énfasis en atacar la pobreza, la desigualdad, la marginación, la falta de oportunidades educativas y el desempleo. En el marco del arranque del programa denominado Madrinas Obtétricas, que consiste en que voluntarias ayuden durante el embarazo a las mujeres y así evitar muertes maternas, la presidenta del DIF estatal, Karime Macías de Duarte, afirmó que es preocupante el problema. Tan solo se han registrado 34 muertes maternas y el estado se ubica en los primeros 10 lugares a nivel nacional con esa problemática. Kar este tema, como la muerte materna, es en realidad dar la batalla contra la pobreza, contra la marginación, contra la falta de educación, es luchar por derechos femeninos, es unir todos, unirnos todos para que Veracruz salga adelante. Con la llegada de más inversiones se estarán creando un número importante de empleos, señaló la alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, en el marco de la Feria del Empleo Municipal. Manifestó también que se están dando todas las facilidades para cuando los inversionistas lleguen al puerto veracruzano, para la gente que se encuentra buscando un lugar en el sector laboral. El secretario de Desarrollo Social de Veracruz, Marcelo Montiel Montiel, aseguró que la dependencia a su cargo se encuentra preparada para la temporada de lluvias. Solo están a la espera de los recursos del Fondem para la culminación de las viviendas de las personas que perdieron todo el año pasado por los fenómenos naturales. Estamos preparados, estamos focalizando los recursos a las áreas estratégicas y estamos en la espera también de que bajen los recursos porque tenemos un área de reconstrucción en materia de viviendas, que se hacen algunas viviendas, como ustedes pueden ver al lado de la Casa del Antiguo, en el Gallo, en algunas otras áreas. Estamos todavía buscando bajar otros recursos de la Comisión Nacional de Vivienda y del propio Fondem para más construcciones que se van a hacer en materia de vivienda. Estamos en la espera también de los dragados de la Comisión Nacional del Agua. Inicia el Ayuntamiento de Boca del Río los trabajos de desasolve del tren B1 y B2, acciones para evitar las inundaciones por la temporada de lluvias, ya que 18 colonias son vulnerables a inundaciones en esa temporada. El alcalde de ese municipio, Salvador Mansur Díaz, mencionó que la inversión es de 3 millones de pesos en acciones como desasolve de canales, limpieza de alcantarillas y de kilómetro y medio que comprende en el municipio del Canal de la Zamorana. Son trabajos preventivos por la temporada de lluvias. Ante la posibilidad de que el territorio veracruzano pueda ser impactado de nueva cuenta por tormentas o huracanes, el Comité Local de Seguridad del aeropuerto Heriberto Jara Corona realizó una reunión para acordar las estrategias a emprender y atender a la población en caso de presentarse un desastre, dijo su administrador Alejandro Pantoja López, quien asegura que en dicha reunión se repasaron todas las actividades que se tienen que emprender durante la época de huracanes. Y cambiando radicalmente de tema, le comento que en los primeros minutos de este miércoles se registró una tragedia familiar en Paso del Toro, municipio de Medellín de Bravo, luego de que un estudiante de 15 años de edad, al ver que su padre ebrio golpeaba a su madre, decidió poner fin a esta situación, baleándolo con un arma de fuego propiedad de la propia víctima, siendo detenido por las autoridades ministeriales para la responsabilidad que le resulte de los hechos. El estudiante Emilio Castillo Montiel, de 15 años de edad, se dio cuenta que su padre, Maximiliano Castillo Velázquez, de 57 años de edad, por enésima ocasión agredía a su madre, víctima incesante de violencia familiar por parte del sujeto. Patricia Bugarín Gutiérrez, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, señaló que Jorge Hanron fue consignado por acopio de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, considerado como delito grave. Bugarín Gutiérrez explicó que 49 de las 88 armas que fueron encontradas en posesión del propietario de una de las cadenas de casas de apuestas más grande del país son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por ello se somete el asunto a consideración del juez para que éste resuelva sobre la probable responsabilidad de los detenidos. Continúa activo el segundo incendio más grande de la historia de Arizona, después de que ha arrasado más de 157 mil hectáreas y ha forzado la evacuación de más de 3 mil personas, informaron las autoridades. Los residentes del sector sur de la localidad de Iga, en el noreste de Arizona, recibieron recomendaciones de evacuación ayer mientras las llamas seguían avanzando por las montañas blancas y la humareda se extendía más allá del límite con Nuevo México. El suministro de electricidad se ha interrumpido esporádicamente y empezó a escasear la gasolina. Legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobaron un punto de acuerdo para obtener información sobre la negativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para permitirle a Teléfonos de México participar en la televisión privada. La comisión, presidida por el senador del PRI, Fernando Castro Trenti, modificó la propuesta del punto de acuerdo original presentada por la diputada perredista Estela Damián, por la que exhortaba al titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácume, a explicar por qué negó la modificación del título de concesión a Telmex. La selección de fútbol de México, que jugará como invitada a la Copa América de Argentina, tendrá un partido amistoso contra el Independiente de Medellín colombiano el próximo 15 de junio en la Ciudad Mexicana de Tijuana, informó la Federación Mexicana. El Independiente de Medellín entró como rival en lugar de las Chivas USA, que originalmente estaba anunciado para el amistoso que se jugará en el Estadio Caliente, la sede de los Cholo Skinkies de Tijuana, el equipo recién ascendido al máximo circuito. Anaí, cantante y actriz mexicana, anunció su regreso a la pantalla chica con la telenovela Dos Hogares, producción de Emilio La Rosa. De acuerdo a la actriz y cantante, se tiene previsto que el melodrama salga al aire el próximo 27 de junio, por lo que las grabaciones ya iniciaron. El proyecto que Anaí protagoniza junto a Carlos Ponce la tiene contenta. Prueba de ello son los mensajes que la intérprete ha publicado a través de su cuenta de Twitter. Por cierto, los actores se han desplazado a Veracruz para la grabación de las locaciones. The Elder Scrolls V Skyrim, uno de los juegos de rol más esperados del año, es el protagonista del expositor de Bethesda en la feria de videojuegos E3, donde la desarrolladora ha apostado sobre seguro y se ha limitado a dar más detalles sobre títulos que ya estaban anunciados. Ni Don 4, ni una nueva entrega del Fallout saga de los aficionados que esperaban el anuncio de una nueva edición multijugador en línea. Bethesda no ha puesto nada nuevo bajo el sol del E3 y se ha conformado con lanzar nuevos videos, trailers y pantallas de títulos ya anunciados. Y para finalizar, lo dejamos con estas imágenes de lo que fue el festejo del Día de la Libertad de Expresión del Ayuntamiento de Boca del Río, quien estuvo presidido por el alcalde de ese municipio, Salvador Mansur Díaz, y nuestros compañeros reporteros, fotógrafos, camarógrafos, editores, todos estuvieron presentes en esta gran fiesta. Yo me despido, recuerde que lo espero mañana aquí en el Dictamen en Línea. Pásenla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!